bueno pues aquí vamos un día más a cocinar vamos a hacer filetes rusos vamos a hacerlos como veis con estos ingredientes lo voy a explicar muy lentamente y bueno voy a empezar a cortar pero bueno que pasa este tío venga venga más rápido aquí se echa la carne la carne hay que echarla aquí y los ajos bien rebozados bien cortaditos los masticos yo y los tiro pero cocodrolo es que tarda mucho pero bueno intenté explicarle que no hay que echarlo todo lo que te dedicas mira hay que echarle un poquito de perejil pero tengo hambre para hacer filetes rusos tengo hambre bueno a ver vamos a ver echar todo el ajo muevelo, muevelo, muevelo y echa sal no no no, la sal la he hecho yo hay que echarle un poquito de sal de alajo vale, pero un poquito echa más, echa más, que no, espérate vale vale, y bueno hay que echar dos cucharadas de esto de pan rallado y dos cucharadas no echarlo no, espera hay que moverlo hay que moverlo, cocodrón tiene hambre y quiere cocinar rápido ay 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 el cocodrón loco bueno y ahora ponlo en plástico y lo dejas salir un ratito como 45 minutos y después lo hacemos las bolas, vale y muevelo bien, muevelo bien muevelo bien, muevelo bien pero es que yo a veces yo a veces le echo leche pues hoy no hoy le echo leche vamos adios venga vamos a cocinar más rápido no quieres poner el plástico ya hasta aquí vale, vale, ya lo pongo, ya lo pongo le ponemos el plástico 45 minutos y nos ponemos a hacer las bolas venga amigos pero vamos que es mejor hacerlo despacio que no 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 suscribiros al canal o o yo que se yo no se que hay que pensar que suscribiros al canal le deis a me gusta que le dices te quejas con el suscribir eres la pústula de internet nadie te sigue bueno, bueno, bueno tampoco podemos ponerse así ¿dónde está? ¿dónde está la carne? han pasado 45 minutos que le sigan por el que vamos a hacer las bolas las bolas que tengo hambre venga, venga que tal amigos os gusta cocinar cocinemos rápido vamos hola que no sientes de coca cola cocodrolo estoy sacando esto ya estamos 45 minutos para que coja sabor y vamos a hacer los filetes rusos y vamos muy los 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 ro los Pero bueno, que se te olvide aplastarlo, no, son bolas, no, son bolas, así, así, y ahora se echa en el huevo, en el huevo se echa la harina, y de la harina al aceite, corre, que se quema el aceite, corre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.